No, amor, maravilloso puede ser Y ya No me estoy cagando, es el... Pero me pasan todos hasta él, pa' Hacé lo que quieras ¿Está bien? ¿Ya está? No digo nada No voy a... No voy a decir nada porque no sé qué mía, mía, mía ¿A qué hora salimos? Termino de hacer las cosas acá y salimos Le lleno el tanque, reviso las gomas Bueno Al auto Sí, claro 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 Sí, ok, ok Dame media horita, sí, Vicky Sí, sí, dale, ok, ok, te espero No lo puedo creer, va para mi casa, ¿puedes creer? Va para ti, pero te digo que te pasó No, no sé, no sé, cremelo, hombre Quiero de enfermedad Quiero de enfermedad Quiero de enfermedad ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, 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 sí ¿Por qué? ¡A ver, mía! ¡Vanora! Sería de física, con segura ¡Verdad, perdón, perdón, señor! No, 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 no. Cerco, cerco, cerco. Todos los meses lo mismo. ¿Qué cosa? Me dijo cerco. Me trata la de... Escuchame, el alcoholico, confundemos el cerco. Véngaseles.